muy buenas a todos bueno ya está prácticamente el acuario ciclado voy a hacer la última medición si la grabó la subida veis antes de cambiar a los peces ya ha pasado prácticamente un mes no sé cuándo vais a ver el vídeo pero bueno ya digo yo que es un mes entonces voy a hacer simplemente test de amoníaco y el test de nitrito recordad que bueno son 10 minutos de test y el de nitrito son dos pero prácticamente voy a hacerlo a los 10 minutos que se va a ver todo bastante mejor que también debo deciros que bueno he hecho una medición hace unos días y dio dieron todos los valores bien salvo el nitrito que me dio 0 25 nivel de 0 25 no es tóxico para los peces pero bueno simplemente lo dejado unos días he hecho un cambio un par de cambios de agua desde entonces y voy a hacer la prueba ya la última medición y ya simplemente es meter a los peces vamos a hacer el de nitrito ahora 5 goditas y ahora se agitan bien y se esperan 10 minutos que voy a hacer mientras tanto bueno voy a hacer un test de ph en el agua de origen y en el agua de destino para comprobar que tenga el mismo ph simplemente por la aclimatación del pez como lo voy a hacer voy a tener dos tubitos en el que voy a medir el ph en ambos tubos uno con un agua y otro con otro dos jeringuillas 5 mil litros de agua con cada una la jeringuilla que va aquí a la izquierda es del acuario donde están ahora los peces y este de la derecha es el acuario donde van a ir los peces así que simplemente vamos a echar las gotas y que quiero comprobar con esto bueno que el ph es el mismo del agua porque en principio la aclimatación no voy a intentar hacer rápida que no haya que estar una hora ni media simplemente rápido por hacer el cambio y punto entonces ahora ya se ve que las dos aguas tienen el mismo ph en el mismo tono con lo cual pues ya puedo hacer la introducción de los peces directamente aquí los dejo así que voy a lío bueno otra cosa que hay que comprobar también la temperatura tanto de un acuario como de otro en el acuario que están ahora los peces 23 con 8 y en el acuario donde van a ir 24 con 1 la diferencia es prácticamente ínfima teniendo en cuenta los errores que puede haber naturales en este tipo de aparatos así que lo dicho voy a comenzar con el cambio de peces y vamos a ver qué tal en el nuevo colio lo primero de nada destaparlos para poder meter bien los peces otra cosa que recomiendo un colador en vez del típico salabre porque en el salabre habitual como son peces muy grandes se pueden quedar atascados así que yo lo hago aquí directamente de uno a otro y vamos a ver qué tal se adaptan uno por aquí el primero a ver qué tal se aclimata en principio no debería tener problemas vamos con el siguiente siguiente por aquí me queda un colorido por aquí un colorido por aquí ya están los cuatro aquí en el acuario nuevo así que vamos a ver lo que duran las plantas estos peces ya sabéis que se las comen entero a parte que no están muy allá así que nada este ha sido el proceso del cambio de acuario de los ancistrus a los cometas y nada espero que os haya gustado tenéis abajo la lista completa de todos los vídeos por si la queréis ver desde el principio y nada hasta la próxima no 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 no